Música Yo me voy a morir Caramba me voy a matar Y la negra me voy a morir Oriente si yo pudiera Cantarle como deseo La tierra donde maceo Alcanzo la luz primera Oriente hoy me ofrece esta quimera Como una simple comedia Eres tú mi enciclopedia Por ser la madre completa Oriente, criaje, herrero y poeta Como maceo y heredia Caramba negra Yo me voy a morir Oriente Yo me voy a matar Y la negra me voy a morir Lleguen estas madrigales Caramba que nace de corazón Con una saludación A todos los orientales De tan dignos ideales ¿Por qué no decirlo así? Madre mía que he inspirado desde aquí Te canto con gusto lleno Porque guardas en tu seno Porque guardas en tu seno Caramba nuestro apóstol Martí Y entre negra Yo me voy a morir Oriente Yo me voy a matar Oriente Y la negra me voy a morir Oriente Un pajarito herido Abandonado en el mundo Con desespero profundo Vuela buscando su nido Totalmente perdido Como un ciego sin bastón Se le tiembla el corazón Y adivina hacia el monte Y buscan el horizonte Con esperanza y designación Yo me voy a morir Oriente Yo me voy a matar Oriente Y la negra me voy a morir Cosas buenas me voy a matar Oriente Alambre dulce Señoras y señores El maestro Oscar Sonia Conceso 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 Música Y llegando, bailando, recobar Con los caminos a cascar Y llegando, bailando, recobar Con los caminos a cascar Y llegando, bailando, recobar Con los caminos a cascar Con los caminos a cascar A caballo voy pa' oriente A caballo voy pa' oriente A caballo voy pa' oriente Tranquilito voy En mi yeguita para oriente A caballo voy pa' oriente A caballo voy pa' oriente Este es el campo mío Lo más lindo de este mundo A caballo voy pa' oriente A caballo voy pa' oriente El mundo sencillo de este mundo Siempre es lo más profundo A caballo voy pa' oriente A caballo voy pa' oriente A caballo voy pa' oriente Mira los palmares A caballo voy pa' oriente Los cañaverales A caballo voy pa' oriente Esto es el don de los montes A caballo voy pa' oriente A caballo voy pa' oriente Oh, coge el frío, Aragán Chapa, Yagra, Nodioro Oh, oh Pa'o, Río, Río Muchas gracias Un aplauso bien chévere para el rey del tres Oswald Serna Tremendo talento Cepillándose los dientes con la cuerda Seguro que yes